que nos hablará sobre juegos cooperativos en la educación, en derechos humanos, una experiencia con estudiantes universitarios. Adelante. Buenos días. Esta experiencia es en un curso, que es un curso optativo que se imparte en la Universidad Nacional, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos. El curso se llama Espacios Lúdicos para la Educación en Derechos Humanos. La idea de abrir un curso en educación en derechos humanos surge porque tenemos un proyecto de extensión desde hace alrededor de unos ocho o nueve años que se llama Aula Activa Juegos Cooperativos para la Educación para la Paz, que incorpora contenido de educación en derechos humanos a través de lo lúdico, como son los juegos cooperativos. cuando nosotros vimos que nosotros a través de un proyecto de extensión llevábamos actividades lúdicas, llevábamos temas relacionados con los derechos humanos y la paz a las comunidades, pensamos en la necesidad de hacer esto mismo en la universidad para los y las estudiantes, con aquella necesidad de ver la educación en derechos humanos como algo más que solamente el suministro de información. Pensamos en que la educación en derechos humanos realmente busca que el sujeto se apropie de la realidad, que no sea solamente conocer la teoría acerca de qué son los derechos humanos, sino que los derechos humanos se viven en la realidad, se viven en la convivencia diaria, pero en una convivencia armoniosa, una convivencia que busca la paz, que busca comprender a las demás personas y para eso es necesario entender la realidad, pero no solamente entenderla, sino lograr una empatía con esa realidad y que él o la estudiante pueda asumir que es sujeta y sujeto de derechos humanos y pueda además reconocer que las demás personas también son sujetos y derechos humanos y que merecen ser respetados y que esto se dilucida en la convivencia diaria, en la forma como hablamos, en la forma como nos comportamos, en la forma como nos relacionamos. Pero otra cosa muy, muy importante es que el curso trata de que el estudiante se apropie de que tiene un rol que cumplir en la sociedad, en la construcción de la paz y en la vivencia de los derechos humanos. No es solamente el conocimiento de la parte teórica, de dónde están los derechos humanos, de cuáles son las declaraciones, sino cuál es el rol que él y la estudiante cumplen en la sociedad. O sea, ¿qué puedo hacer yo en la sociedad? ¿Cómo puedo yo incidir de forma positiva para cambiar esa realidad? Y eso va con una responsabilidad. Pero entonces, ¿yo como ser humano, cómo me veo yo? ¿Qué rol desempeño yo en la sociedad? Entonces, en la educación en derechos humanos, que nosotros tratamos de que el estudiante pueda aprender con H, es que primero, logre reconocer que el ser humano tiene una capacidad de cambio. Tiene una capacidad para cambiar a sí mismo, pero también para transformar la sociedad, para incidir en la sociedad. Que la educación en derechos humanos no es una actividad aislada, no puede ir desligada de la realidad, no puede ir desligada de la realidad social, ni del contexto en el cual yo estoy. Llámese familia, llámese centro educativo, llámese comunidad, ¿verdad? Y responde a una realidad en función de una serie de principios de los derechos humanos. Entonces, es necesario yo conocer cuáles son esos derechos y cuáles son esos principios en los cuales se asientan los derechos humanos. En la educación en derechos humanos se trata que el o la estudiante reconozca, reflexione y critique la realidad. Y que, por supuesto, se asuma como parte de esa realidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el proceso de educación en derechos humanos? Bueno, incorporar el juego. El juego cooperativo, el juego que trata de promover la libertad, la cooperación, la solidaridad, el entendimiento mutuo, el trabajo en equipo, el reconocimiento de las diferencias y la inclusión de todos y todas las estudiantes, reconociendo que las diferencias son una riqueza importante en el aprendizaje. Y, sobre todo, consideramos que en el juego no solamente hay diversión, sino que es un proceso o es un espacio para el aprendizaje. Pero un espacio en el que prima las sonrisas, el disfrute y la diversión. Y el trabajo en forma conjunta y en forma cooperativa. Es una actividad alegre y placentera, libre, que se desarrolla dentro de sí misma sin responder a metas extrínsecas e implica a la persona en su globalidad. O sea, el primer actor y actriz en el juego es el estudiante y la estudiante. La docente es solamente la persona que facilita que se dé el juego y que se dé el proceso y explica el juego. Los estudiantes pueden ir poniendo sus propias reglas, pero siempre cada juego tiene un objetivo. El juego no se plantea sin objetivos, porque simple y sencillamente sería una actividad para pasar el tiempo. Entonces, de acuerdo a cada contenido, se puede adaptar el juego para el curso, para la actividad. ¿Por qué escogemos el juego? Bueno, porque el juego tiene una serie de características importantes, no solamente para el aprendizaje, sino para el desarrollo personal, individual y también grupal. Entonces, la idea es que el curso se preste para que todos los estudiantes se sientan parte de un grupo, parte de un equipo, para que se crea un sentido de pertenencia, de que no solo llego, llevo el curso y me voy, sino que yo ahí tengo un espacio de compartir, de hablar, de diálogo y de expresar mis sentimientos y mis ideas, que me serán respetadas. Los elementos del juego que son importantes es porque es fuente de alegría, júbilo y placer. Difícilmente usted verá a una persona desmotivada o una persona que no sonría en la actividad, porque el juego en sí motiva solo por ser el juego, porque no es un juego que excluye, no es un juego que ridiculiza y no es un juego que promueve el error. El error puede ser que se promueve el error, pero de forma positiva, como un elemento para el aprendizaje. Es espontáneo, voluntario y es elegido libremente, propicia el aprendizaje. Es una forma de expresión, porque el juego le permite expresar sus sentimientos, tanto positivos como negativos, pero de una forma respetuosa y de una forma donde todos y todas los estudiantes puedan aprender y compartir. Es decir, implica la participación activa, puntos de encuentro con la realidad. Los juegos en lo que es educación en derechos humanos tienen que ir ligados con la realidad, porque la idea es que el estudiante se apropie de esa realidad y se ponga en los zapatos de las otras personas, que se cree un sentido de alteridad de cómo el estudiante y la estudiante puede a través de una vivencia, de un juego, ponerse en los zapatos de otras personas, reconocer esa realidad. Constituye un mundo aparte. Hay quienes dicen que el juego constituye una mini sociedad, porque cuando jugamos, cuando el grupo juega, trae roles aprendidos, trae conocimientos, trae aprendizajes, trae valores. Y a veces incluso hay teóricos que dicen que el juego es un reflejo de la sociedad en que vivimos. Entonces, al juego venimos a veces a replicar esos roles que aprendemos, esos aprendizajes que pueden ser violentos, que traemos desde la familia, desde la escuela, desde nuestra vivencia diaria, desde nuestra realidad. La realidad es un proceso de acción, implica esfuerzo, presenta ficción, presenta imaginación, creatividad. Entonces, es espacio también para crear, para imaginar, para fingir una realidad que tal vez no existe, o la realidad que el estudiante desearía que existiera. La diferencia entre los juegos cooperativos y los juegos tradicionales es que los juegos cooperativos buscan siempre que hayan ganadores en el juego. Y no se promueve la exclusión o que hayan perdedores. No se puede hacer un juego donde hayan ganadores a costa de perdedores. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos excluyendo a las personas, estaríamos valiéndonos de las debilidades de algunas personas, de las diferencias de algunas personas. Entonces, de lo que se trata es que el juego cooperativo proponga disminuir las manifestaciones de agresividad, las manifestaciones de la violencia. Un juego cooperativo no puede ser violento, que es muy diferente a que surja violencia dentro del juego por parte de los participantes, por los aprendizajes que ya traen o las estructuras mentales que ya traen. Pero el juego cooperativo promueve actitudes de sensibilización, de cooperación, de comunicación, de solidaridad y facilitan el encuentro unos con otros, con el respeto de las diferencias y no es competir unos contra otros. Busca la participación de todos y se trata de que los juegos sean grupales para ir generando ese sentido de trabajo en equipo, de la búsqueda comunes, de metas comunes, de solidaridad. Una de las características importantes de los juegos cooperativos es que le permiten a los estudiantes un espacio para crear, le da libertad de crear. Hay una libertad de la exclusión, o sea, se trata de eliminar la exclusión por completo y si hay exclusión, después de cada juego se da un espacio para reflexionar acerca de cómo nos sentimos, qué aprendimos, qué se puede cambiar, porque la idea es trabajar con la parte interior de los estudiantes, no es señalar mira, es que usted excluye a su compañero, sino es bueno que el espacio de reflexión les permita darse cuenta de cuáles son sus actitudes y cuáles son sus acciones, si realmente están excluyendo o no están excluyendo a otras personas que son diferentes, que tienen libertad para elegir, que haya libertad de la agresión y que haya libertad de la competencia. Voy a brincarme un poquito porque ya no me queda tiempo y les voy a contar una de las experiencias con un juego que hacemos en la clase. Este juego se llama Carrera de Burros. Por lo general el grupo es de 30 estudiantes, siempre se llena y cuando vamos a trabajar el tema de la resolución alternativa de conflictos que es esencial en la educación en derechos humanos, hacemos el juego y el juego consiste en lo siguiente, el grupo se divide en dos grupos y cada persona perteneciente a un grupo va a tener una pareja. Entonces, la mitad del grupo se va a ir hacia la parte de afuera del aula o un espacio, se trata de que sean espacios grandes, que no necesariamente sea el aula y las personas que están adentro, se quedan unos adentro y unos afuera y uno va a ser la pareja y otro va a ser el arriero. Las personas que están afuera son, o en un lugar más alejado van a ser los arrieros. A los arrieros se les da una hoja de papel periódico y se les dice que la doblen en forma de látigo y entonces la hacemos en forma de látigo. Llevamos a los burros separados, ¿verdad? Y le vamos a decir a los burros que tienen que llegar a una meta, que los arrieros van a llegar para ayudarles a llegar a esa meta. pero que la única forma de que ellos caminen porque no pueden hablar, los burros no pueden hablar, los únicos que pueden hablar son los arrieros es que sean tratados con cariño, con respeto, con sensibilidad, con amor, ¿verdad? A los arrieros se les dice igual, el mismo objetivo, ustedes tienen que lograr que los burros lleguen a determinada meta, nada más. no se les dice ninguna otra cosa, ni que usen el látigo, nada, nada más a los arrieros se les permite hablar y ya se pueden reunir los burros con los arrieros. Ahí los que están al frente son los burros y los atrás son los arrieros. ¿Qué sucede en el transcurso del juego? Lo primero que la mayoría de los grupos hacen es que toman el látigo y le dan al burro por la espalda y le dan y le dan camine, 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 los empujan, les jalan los brazos, les jalan la ropa, les hablan y les ofrecen zanahorias, ¿verdad? Como una forma de manipulación para que caminen, vamos burrito y se le doy una zanahoria, ¿verdad? Al mismo tiempo que le están hablando, le están de una forma implícita golpeando la espalda y hay algunos casos donde los levantan y los llevan a la fuerza, ¿verdad? Si yo me aguanto al compañero, lo llevo y lo empujo y lo alzo, otros los arrastran al piso, otros los amenazan. Muy, muy pocos muestran cariño o a veces les hablan cariñosamente pero les van dando con el látigo por la espalda, hay un doble discurso, ¿verdad? Y algunos dirían que hablarles y ofrecerles la zanahoria es algo positivo, pero lo están utilizando como un mecanismo de chantaje, ¿verdad? Y no están viendo la necesidad del burro o la burra si tiene hambre o no tiene hambre, o sea, no es la visión de tener una necesidad. Al burro se le dice que es si es tratado, si por ejemplo he llevado a la fuerza hasta la meta porque de ahí me alzaron y no tuve otra, que se devuelva, pero entonces lo vuelven a arrastrar y hacen todas las mismas opciones anteriormente. Solo un caso tal vez le habla con cariño. ¿Qué es lo que dicen los estudiantes? Pues hay dos versiones diferentes, ¿verdad? Hay sentimientos positivos, hay sentimientos positivos, por ejemplo, los burros por lo general se sienten agredidos, ¿verdad? Sienten que han sufrido violencia porque han sido amenazados, porque han sido golpeados, porque no han sido tratados con cariño, con ningún tipo de afecto. Y los abrieros se sienten defraudados, sienten que no lo lograron, sienten que, sienten frustración, ¿verdad? Este juego nos permite trabajar un montón de aspectos, por ejemplo, los estudiantes después que se les pregunta, ¿qué aprenden del juego? ¿Qué nos deja el juego? Entonces analizan, por ejemplo, la importancia del afecto en la comunicación, la importancia de realizar prácticas afectivas, que es importante observar el panorama, que es importante no utilizar la violencia en la comunicación, en utilizar para el logro de metas, y todas esas series de aprendizajes que ustedes ven y otros. ¿Qué es lo importante del juego? Que cuando nosotros utilizamos ese juego para trabajar la resolución de conflictos, nos permite hablar de varios aspectos, por ejemplo, ¿cómo es que nosotros resolvemos los conflictos? ¿Respetamos los derechos de la otra persona? ¿Ponemos atención y consideramos que esa otra persona tiene dignidad y es sujeta de derechos? Cuando nosotros resolvemos los conflictos, ¿utilizamos una comunicación asertiva o no? Cuando nosotros tenemos un instrumento de poder como ese látigo, ¿lo utilizamos para ejercer poder sobre las otras personas y para oprimir a las otras personas? ¿Utilizamos el diálogo, la toma de decisiones, somos afectivos con las demás personas? Entonces, somos personas para la cooperación, que podemos cooperar, que podemos ser solidarios, ¿pensamos en la necesidad de las otras personas para darle la zanahoria o solo en nuestros intereses? ¿Qué sociedad estamos creando? ¿Una sociedad competitiva o una sociedad agresiva? Y lo más triste de todo es que cuando se hace con docentes son los mismos resultados. Y cuando se hacen con adolescentes son los mismos resultados. Entonces, ahí cabe la pregunta, ¿qué sociedad tan pacífica tenemos? ¿Cuáles son las estructuras mentales que estamos nosotros transmitiendo en la educación? Y no hablo solo de educación formal, sino también desde la familia, desde la comunidad, desde la catequesis, desde la escuelita dominical, desde el grupo de pares, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una cultura violenta, una cultura que tenemos que cambiar. Hay que empezar a romper paradigmas y el juego nos permite eso. Pero también hay que cambiar paradigmas que el juego también es para los adultos porque ellos son estudiantes ya mayores de 18 años, ya no son niños. Y hay que aprender a ir, ver qué hacemos un poco como educadores, educadoras, de que el juego no es solamente para los niños y las niñas, aunque sí efectivamente es muy efectivo, ¿verdad? pero también nosotros los adultos podemos jugar y el hecho de que juguemos nos permitiría reducir el estrés, nos permitiría sonreír más, nos permitiría compartir más y creo que es una experiencia importante para multiplicar y para pensar otra forma tal vez de ver un poco las metodologías que utilizamos en la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres ponentes.